Mi nombre es Mayerlin Villarreal Mercado, soy de la ciudad de Barranquilla. He sido favorecida ahora con el programa de Claro y el Ministerio de la Activa. Ha sido de mucha ayuda para mí, ya que soy estudiante de tecnología en el Sena. Y además tengo un pequeño negocio, por así decirlo, que me ayuda con algunos gastos de la casa. Pasaron por aquí asesores y ellos nos hablaron sobre el programa y enseguida decidimos. Me parece una buena alternativa, ya que en estos tiempos de pandemia ha sido difícil, no solamente para mí, sino para muchas personas. Y ahora la tecnología es lo que está avanzando ahora y no podemos quedarnos quietos. El estudio, el trabajo, es muy importante. He sido muy bendecida a través de este programa, gracias a la Presidencia de la República.